A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Hola amigos, hola amigas, y un saludo muy especial para los jóvenes de ayer. Los viejitos y las viejitas que me están escuchando. ¿Y saben por qué quiero saludarlos especialmente? Por esta consulta que me hicieron el otro día. Y que me puso los ojos a cuadritos. Escuchen la grabación. Es una cosa grave, doctora. ¡Vergonzosa! Yo no sé ni por dónde empezar. A ver, a ver, a ver. Tranquilízate. Respira. ¿Ya? Ahora, cuéntame. ¿Qué pasó? Es que el otro día encontraron a mi abuelo y a mi abuela haciendo el amor. ¡Ay! Pero qué maravilla. ¿Qué? Eso es lo que tiene fastidiada a toda la familia. Dime, ¿qué edad tienen tus abuelos? Ella tiene 75 y él 80. ¡Ay! Doble maravilla, muchacha. Estoy hablando en serio, doctora Miralles. Pero yo no estoy bromeando. ¿No le parece que a esa edad el sexo es un poco deprimente? Deprimente. Deprimente. ¡Ay, no! Lo único deprimente es que tú, que me imagino no pasas de los 25, pienses de esa manera. Y me colgó el teléfono. Y yo me quedé pensando. ¿Hay una edad para hacer el amor? A ustedes, mis amigos, se los pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Los teléfonos están libres. ¡Ay, estaban libres! Veamos quién nos llama. ¡Aló! ¿Es la doctora Miralles? Sí, señor, soy yo. ¿Cómo está, doctora? Esa muchacha que habló con usted no es mi nieta, doctorita, pero como si lo fuera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Piensa igual que mis hijos. Ellos que ya tienen su propia familia quieren que mi esposa y yo durmamos separados. ¡Ay, gran error de sus hijos! ¿Por qué quieren prohibirles ser felices? Imagínese, doctora. Han puesto a uno de mis nietos a dormir en nuestro cuarto. ¡Se da cuenta! ¡Pero qué barbaridad! ¡Claro! No, 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 no. No sé. Deje dominar por sus hijos. Me dicen que somos unos viejos verdes. ¿Pero será posible? ¡Ay, mi amigo! Ni verdes, ni azules, ni nada. Todas las personas necesitan privacidad y todas las personas tienen derecho al amor. ¡Gracias, doctora! ¡Gracias! Y disculpe porque tenía que desahogarme. No, gracias a usted por llamarme. ¡Suerte, amigo! Y... y me saluda su esposa. ¡Ay, tengo otra llamada! ¡Muy bien! Pero antes quiero decirles que el sexo es normal a todas las edades. ¡Aló! ¡Aló, doctorita! ¿Qué tal? Dígame. Yo también soy de la tercera edad o de la cuarta, ya ni sé. ¡Ja, ja, ja! Cuénteme. Y soy muy feliz. Es decir, mi esposo y yo somos muy felices. ¡Qué bueno! Tenemos 70 años y seguimos haciendo cositas, doctora. ¿Usted sabe a lo que me refiero? ¡Ay, me emociona lo que dice, señora! También quiero decirles a las mujeres y a los hombres de mi edad que recuerden lo que dijo el sabio Salomón. ¡Órgano que no se usa, se atrofia! ¿Salomón dijo eso? ¡Ay, doctora! Bueno, no sé si lo dijo él, pero lo digo yo. ¿Para qué Dios nos dio este cuerpo? Para usarlo, ¿verdad? ¡Pero claro! Y para usarlo toda la vida. No unos cuantos años, sino toda la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente su consejo, abuela! Y también les digo que el deseo sexual y también el placer están aquí en la cabeza. ¡Ajá! Si amas a tu marido y él te ama, lo demás es darse una ayudita. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo una ayudita? Sí, doctorita. Un poco de gel lubricante para una misma y unas cosquillitas para que el pajarito levante el vuelo, doctora. ¡Ay, mi amiga! Ya quisiera llegar yo a los 70 con su misma picardía. ¡Ja, ja, ja, ja! Y claro, doctora. Cuidar la salud, como siempre dice usted. ¡Con eso, listo! ¡Ay, gracias! Gracias, abuela. Usted sí que es una mujer sabia. ¿Escucharon, amigas, amigos? Sigan esos consejos y sean felices toda la vida. Porque el amor, el amor no tiene edad. Porque no hay viejos ni viejas verdes. ¡Ay, no! Eso es un cuento. El amor siempre es rojo, rojito como el corazón. ¡Hasta la próxima! Y un saludo muy, muy especial para los jóvenes de ayer. ¡Ja, ja, ja! Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.